Hola amigo suscríbete a mi canal y dale click en la campana para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un vídeo en un tiempo muy antiguo cuando la humanidad recién había sido formada cuando los dioses habitaban y dominaban toda la tierra de repente aparecieron unos hombres peces venidos de los abismos del mar estos extraños hombres peces llegaron en diferentes tiempos para instruir a la humanidad como se los había ordenado su formador el señor portador de la luz y dueño de los abismos subterráneos hola amigos bienvenidos estos hombres peces salieron en varios periodos de tiempo según las leyendas mesopotámicas con el objetivo de instruir y culturizar a las humanidades de aquellas tierras pero quiénes fueron y de dónde vinieron estos misteriosos hombres con forma de pez en un tiempo muy antiguo quizás hace más de 200 mil años cuando recién se había formado el género humano los hombres se establecieron en varias partes del mundo una de estas partes fue el sur de mesopotamia donde las primeras personas homo sapiens llegaron y vivían allí de manera descuidada en este antiguo tiempo hizo su aparición un extraño personaje un hombre pez que venía del mar esto no lo narra el escritor y sacerdote babilónico llamado veroso que vivió hacia el año 350 antes de cristo en su historia sobre babilonia conocida como la babiloniaca y no lo menciona de la siguiente manera en babilonia muchos hombres procedentes de todas partes se habían instalado en caldea donde llevaban una existencia descuidada similar a la de los animales en cierta ocasión ocurrió que allí apareció por primera vez en la costa un monstruo extraordinario surgido del mar rojo y llamado oanes todo su cuerpo era el de un pez y bajo su cabeza de pez tenía otra cabeza humana y pies parecidos a los de un hombre imagen que se ha conservado en el recuerdo y que todavía se representa en nuestra época este ser que pasaba sus días con los hombres sin tomar ningún tipo de alimento les enseñó la escritura todo tipo de ciencias y de técnicas la construcción de los templos la jurisprudencia y la geometría también les reveló el cultivo de los cereales y la recolección de los frutos en suma les dio todo aquello que constituye la vida civilizada y lo hizo hasta tal punto y de forma tan magnífica que desde entonces no se ha descubierto ninguna otra cosa importante a este respecto en el momento del ocaso este monstruo oanes volvía al mar para pasar las noches en el agua pues era anfibio posteriormente aparecieron otros seres similares el texto nos menciona como las gentes venidas de varias partes del mundo se instalaron en las tierras que se llamarían alguna vez babilonia o caldea en la parte baja de mesopotamia allí estas primeras gentes vivían como los animales llevando una vida descuidada es difícil saber a qué género de personas se referían ya que los mitos como tal no distinguen esto y llaman hombres o humanos a todos los géneros como que alguna vez existieron e inclusive tratan como tal al primate el ancestro más antiguo del homo sapiens pero lo más plausible es que el mito se puede referir a los primeros humanos como tal al género homo sapiens cuyo género mitológicamente hablando surgió hace más de 450 mil años y según la ciencia hace más de 200 mil años estos primeros humanos eran descuidados pues podrían andar semi desnudos por los campos y no contaban con conocimientos técnicos y de civilización así que hace más de 200 mil años un extraño ser surgió del mar rojo un mar o golfo o cuenca del océano índico ubicado entre abrica y asia este ser tenía cuerpo de pez y bajo su cabeza de pez tenía otra cabeza humana y poseía pies humanos esta descripción realmente nos informa que el ser venido del mar era un hombre con un traje de pez muy posiblemente un buzo antiguo con tecnología extraterrestre este hombre tenía puesto un traje en cierto sentido parecido al de los buzos modernos que le permitía navegar y sumergirse en el mar y respirar bajo las aguas sin problema alguno este ser tenía por nombre oanes nombre griego que viene el nombre acadio juana o juan cuyo apodo o nombre que se le daba en otros textos era adapa donde adapa era conocido como el hijo de enki oea cuyo nombre completo sería humana adapa que significa el sabio nacido del mar este nombre nos menciona como adapa era un sabio que venía del mar adapa es tal cual conocemos dentro de nuestras creencias religiosas como adán el primer hombre creado por dios ya ve del polvo de la tierra este adán o adapa era hijo del dios de la tierra y de las aguas ea en acadio o enki en sumerio y al cual conocemos dentro de nuestras creencias religiosas como lucifer donde según las leyendas mesopotámicas ea le proporcionó adapa su hijo una amplia inteligencia una gran sabiduría donde adapa proporciona la pesca para la ciudad de eridú y de cuya ciudad llegó a ser el mayordomo y posteriormente el primer rey humano de una ciudad anunaki los sumerios lo llamaban alulín oanes el hombre pez era adapa el hijo del dios ea un semidios sabio al cual ea había instruido para que llevara la cultura y la civilización a los hombres sus posibles descendientes de este hombre se dice que no consumía ningún tipo de alimento debido a que posiblemente sólo comía del alimento de los dioses este hombre pez al llegar la noche se retiraba sumergiéndose nuevamente en las aguas del mar y pasando la noche allí quizás volvía a la casa de su padre ea en los abismos del mar de oanes se cuenta cómo venía en pos de instruir a esa humanidad tosca y descuidada enseñándoles todo tipo de artes y técnicas como la escritura la jurisprudencia la construcción el cultivo y recolección es decir les enseñó diferentes artes y saberes para formar la civilización la leyenda nos cuenta cómo oanes el hombre pez fue el primer sabio que vino del mar para civilizar a los antiguos hombres de caldea pero también se nos cuenta cómo posteriormente llegaron otros hombres pez a continuar la obra civilizadora de oanes la aparición de estos otros sabios se vinculan con los periodos de reino de los antiguos reyes o soberanos anteriores al diluvio es decir cada sabio hombre pez apareció para instruir a la generación de humanos de cada patriarca antieluviano estos hombres pez anteriores al diluvio según algunos expertos fueron diez y según otras fuentes como en veroso fueron siete y son conocidos como los siete abcayus donde oanes fue el primero de ellos la palabra acadia abcayu cuya equivalencia sumeria es abcayu o abgal significa sabio por lo cual los siete abcayus equivalen a los siete sabios el nombre de estos siete sabios abcayu los podemos encontrar en una tablilla cuneiforme escrita en lengua acadia descubierta en la antigua ciudad sumeria de uruk en los años de 1960 esta tablilla es conocida como la tablilla de uruk w 2030,7 y data del primer milenio antes de cristo muy posiblemente de la época seleucida hacia el 312 antes de cristo esta tablilla fue traducida por el sumerólogo y profesor holandés conocido como jj a band y el cual publicó su traducción en el año de 1962 esta tablilla nos menciona con respecto a los nombres de los siete abcayus y estos serían uam que es el mismo oanes, uanduga, enmeduga, enmegalama, enmebuluga, anenlilda, utuapsu esta tableta asocia a cada sabio con los reyes antieluvianos en su mismo orden, a ayala, al algar, a meluana, a megalana, en meuzungalana, dumusi y enmeduranki otra tableta que data del periodo neoasirio encontrada en la ciudad sumeria de uruk y a la cual es conocida como la vid meseri y que trata de un encantamiento ritual nos menciona con respecto a los abcayu lo siguiente conjuro uana que completó los planes del cielo y la tierra uaneduga a quien se le da una comprensión general enmeduga a quien un buen destino es decretado enmegalama que nació en una casa enmebuluga que creció en los pastos an enlilda, el sacerdote de la purificación de eridú utuapsu, que ascendió al cielo las carpas puras, las carpas del mar las siete, los siete abcayus nacidos en el río que guardan en orden los planes del cielo y de la tierra estos serían los sabios hombres pez que civilizaron a las humanidades anteriores al diluvio y que según algunas investigaciones inconclusas también estos hombres sabios podrían ser los mismos patriarcas antidiluvianos pero después del diluvio hubo otros siete hombres abcayus que culturizaron a las humanidades post diluvianas que perdieron todo el conocimiento ancestral de estos otros siete hombres pez dos fragmentos de tablillas escritas en acadio y encontradas en la antigua ciudad de nínive nos menciona con respecto a los sabios lo siguiente el primero de los sabios fue adapa el sacerdote purificador de eridú que ascendió a los cielos los sabios puros peces puradu del mar son siete siete son los sabios que nacieron en el río y que mantuvieron la armonía de los planes del cielo y de la tierra nun pirigaldín el sabio del rey enmercar a quien ishtar hizo descender del cielo al eana pirigal nungal que nació en la ciudad de quich quien enojó tan fuerte adad en el cielo que este diosuprimió durante tres años las lluvias y la vegetación en el país pirigalapsu que nació en eridú y que habiendo suspendido su sello en un pez shugur mash enojó tan fuerte a ea en el apsu que este dios le cortó los cordones de su vertebra cervical el cuarto fue lu nana sabio únicamente en dos tercios que hizo salir un dragón ush un gallu fuera del ening carnuna de ishtar templo del rey shulgi los otros fueron de nacimiento humano a quien el señor ea proveyó de un perfecto y amplio entendimiento el texto nos menciona como adapa el sabio al cual veroso llama oanes o el primero de los siete apkayus el cual ascendió a los cielos esta ascensión puede verse reflejada en el mito de adapa como tal el texto nos menciona como fueron siete los sabios nacidos en el río es decir en el apsu esa capa de agua dulce subterránea la cual era una de las residencias de ea y de donde salían los ríos el segundo sabio post diluviano se llamó nun pirigaldín nombre que significa gran príncipe león constructor y fue el sabio que aconsejaba a en mercar el rey sumerio de la ciudad de uruk hacia el año 2700 antes de cristo el tercero fue pirigal nungal nombre que significa león grande de la gran princesa este al parecer tuvo problemas con adad el dios de las lluvias y las tormentas asirio babilónico por lo cual el dios provocó una sequía de tres años el cuarto fue piriga lapsu su nombre significa gran león de lapsu este sabio realizó una acción que molestó a su señor ea y el dios al parecer según algunos expertos le quitó la inteligencia o más literalmente le cortó la cabeza el quinto fue lu nana nombre que significa el gran resplandor este sabio fue un humano en uno de sus tercios como lo fue el rey hilgamesh de este se dice que sacó un dragón el cual puede representar a una nave espacial de uno de los templos de la diosa innana el templo llamado el eninkar nuna y los dos restantes fueron humanos los cuales fueron provistos de inteligencia por enki de estos dos seres restantes no se conoce aunque pudieron ser parecidos a otros seres sabios de la época como los llamados enlil muayit sabio apkayu de la ciudad de nipur o ur gatum duga de la ciudad de ur estos sabios apkayus eran creación del dios enki o ea al cual llamamos lucifer este dios enki estaba detrás de todos estos planes de civilización ejecutados por sus sabios apkayu en un mito conocido como la epopeya de erra escrito en acadio se nos menciona como enki era el señor de estos seres de la siguiente manera estos siete apkayu del apsu carpas sagradas que como ea su señor fueron adornados por aquel con un ingenio extraordinario estos serían los hombres peces nacidos del mar que alguna vez llevaron la civilización a las humanidades antieluvianas y post diluvianas de la asia occidental pero también podemos encontrar otros seres civilizadores en otras culturas del mundo como en las antiguas culturas americanas como los hopi que nos hablan de los espíritus cachinas seres sabios que venían de lejos para enseñarles e instruirles en técnicas y civilización los mayas conocían a itzama un sacerdote sabio que les enseñó la escritura la agricultura y la civilización y se cree que fue uno de los que creó la cultura maya cuando vino del oriente en las antiguas culturas bolivianas se habla de un sabio de origen sumerio conocido como putaki el cual era un sabio que vino a enseñar la sabiduría la verdad y el carácter también putaki servía de oráculo para la comunicación con los dioses y para consejo necesitado los siete sabios apkayus hijos de ea formaron parte de los seres enviados por los dioses alguna vez para llevar la cultura y el conocimiento de todo tipo a la humanidad esta leyenda realmente nos dicen como el humano no aprendió por sí solo las principales técnicas y políticas que le ayudarían a crear una civilización estas técnicas políticas y todo tipo de conocimientos adquiridos por el hombre en un inicio fue enseñado por los mismos dioses extraterrestres y en los mismos escritos hebreos podemos encontrar referencias de las enseñanzas de estos ángeles a la humanidad